A fines de 2014 se celebraron los 100 años del Vigorón. Aunque el plato ha existido por más tiempo, fue por esa época que se le dio el nombre a la mezcla de yuca con chicharrón y ensalada. Que a una señora de apellido Lacayo hace 100 años, se le ocurrió la genial idea para poder vender más, era promocionar ese producto que ella vendía, de ponerle el nombre de un tónico reconstituyente que se vendía en la farmacia, en la botica de esa época, botica más que farmacia, de esa época era ponerle el nombre del tónico, Vigorón. El mejor Vigorón se come en Granada. Y tres son los puntos más conocidos y favoritos en donde se puede comer este plato. En el Parque Central, uno de los más famosos es el kiosco El Gordito. Tenemos una tradición de 60 años, que fueron mis tíos primero, que fue Margarita Gutiérrez y Balbino Gutiérrez. Y después la siguió la tradición mi mamá, Iliana Torres, y después ahora yo. Entonces tenemos una tradición de 60, donde estoy yo a la Antalobedad, yo tengo 27 años de estar aquí con mi esposa, dándole una atención al turista. Afuera del mercado está otro de los preferidos de los granadinos y turistas. La venta de doña Francisca. El primero era mi mamá, pero como murió ella, entonces ya lo hicimos nosotros. Y más que tenía un poco de hijos, tuve que buscar en el mercado. ¿Y dónde vendía su mamá? Allí vendía, a este lado. De todas partes vienen a vender, vienen a comprar. Aquí muchos turistas vienen. Al interior del mercado hay otro lugar que lleva años haciendo feliz a quienes buscan vigorón, la refresquería Joel. Este negocio tiene más de 135 años de ser de la familia Alvarado. Primero, primeramente estuvo doña María Luisa Alvarado, mi tatarabuela, luego doña Rosa Alvarado, luego después mi abuela Andrea Alvarado, quien yo le decía a mi madre, y ahora yo. Se trata de que mi ensalada no la hago de vinagre y sintético, la hago de vinagre natural. Por lo cual proceso el guineo, lo manejo higiénicamente y solo lo hago con vinagre de guineo. Aún mi cerdo adobado que hago, lo hago como era la tradición antigua, que era pimienta, achote y vinagre de guineo.